Con el permiso de la Presidencia. Adelante, diputada. En el marco del 85 aniversario de la expropiación petrolera, me gustaría reflexionar sobre la trascendencia que representó aquel momento histórico para nuestro país. Las acciones emprendidas por el gobierno del general Lázaro Cárdenas para concretar la expropiación petrolera el 18 de marzo de 1938, integran la lista de los eventos que afianzaron la soberanía de nuestra nación y que, por tanto, representan uno de los principales cimientos sobre los cuales se asentó la formación del México contemporáneo, no sólo en términos económicos y de desarrollo, sino en términos políticos y de identidad nacional. La recuperación del control de la industria petrolera representa la máxima expresión de soberanía energética, económica y social de los últimos 100 años. Esta conjugó factores importantes como el reclamo de la clase trabajadora, la necesidad de contar con una economía estable y la protección de los bienes nacionales como base para el desarrollo de nuestro pueblo. La expropiación petrolera fue la respuesta a la situación que el país se enfrentaba en ese entonces, con un conjunto de empresas extranjeras que desafiaban la autoridad del gobierno nacional y cuyo objetivo era hacer prevalecer sus intereses por encima de los intereses del pueblo de México. Las grandes corporaciones petroleras que antes de 1938 controlaban la industria amenazaban con pisotear los derechos de los mexicanos, incluso por encima de las sentencias impuestas por el más alto tribunal judicial del país, con la intención de beneficiarse con negocios que pretendían eludir los mandatos y las obligaciones que les imponían las leyes y autoridades mexicanas. Ante tal situación, el gobierno del presidente Cárdenas aplicó la ley de expropiación en vigor, no sólo para poner un alto a los abusos de las empresas extranjeras, sino para evitar la paralización inmediata de la industria petrolera y sortear los males que se generarían al resto de las industrias y a la economía del país en general. En retrospectiva, la expropiación petrolera trajo a nuestro país innumerables beneficios, pues esta permitió que a través de la empresa del Estado, Pemex, se financiara durante más de ocho décadas el desarrollo nacional y la creación y operación de instituciones para materializar los derechos sociales que consagra nuestra Carta Magna. Hoy, cuatro de cada diez universidades, cuatro de cada diez hospitales y cuatro de cada diez carreteras en el país existen gracias al acto consumado el 18 de marzo de 1938. Así de importante es el impacto generado por el esfuerzo encabezado por el presidente Lázaro Cárdenas, un patriota que logró unificar a la nación en miras de una causa mayor tan justa y fundamental para México como pocas. Lo anterior nos ofriga reflexionar sobre nuestra obligación de defender el interés público y hacer valer la soberanía de la nación frente a cualquier amenaza, sean las maniobras del capital extranjero en detrimento del bienestar de nuestro pueblo o las acciones de aquellos que pretenden eludir los mandatos y obligaciones impuestas por nuestras leyes. El 18 de marzo es una fecha que debe enorgullecernos como mexicanos porque combina los valores que hoy nos definen como nación, es decir, nuestra vocación de ser un país pacífico, pero firme en la defensa de su soberanía. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputada. Gracias. 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 Gracias.